señores buenos días es al revés yo lo hago a revés como muchas cosas en mi vida ahora me estoy poniendo la mascarilla no me la pongo muchas cosas yo lo reconozco bueno señores buenos días a todos a toda nuestra audiencia muchas cosas en el día de hoy vamos a ver mira ahora mismo y quiero cumplir con esto don pablo yo al defensor del pueblo que nos está viendo incluso don julio le mandó un mensaje gran amigo y hermano si yo habita tú tienes las imágenes si unas imágenes cuando él fue a la cárcel de cotuit fue en cotuit que verdad ahora el incidente que se presentó y entonces estuvo conversando tanto con los familiares como con las autoridades vamos a y también un vídeo miren a don pablo aquí donde él da unas declaraciones sobre cómo él lograron tranquilizar tanto a los familiares a los amigos como las mismas autoridades si él estuvo allá no está haciendo su trabajo de que está fajado está fajado así mismo es ahí está don pablo dice hablé con los familiares y acordé con las autoridades la entrada de alimentos y la lectura del listado de los trasladados las familias estaban en crisis pero los tranquilizamos y cumplimos además de supervisar los internos luego de la situación marielena que hablaste de esto a las ocho y media y ahora dice él que habla que a las ocho y media me reuniré en la oficina con los dos modelos penitenciarios para un censo que haremos en la cárcel con el apoyo de pasantes del hitla ya tenemos todo y es seleccionar las cárceles a levantar como piloto y entonces me manda la conversación vamos a ver si se puede oír algo por favor yo vista de la conversación que don pablo tuvo es en crudo me dice él que lo está enviando esta conversación adelante adelante primero buenos días a cada uno de ustedes en nombre del defensor del pueblo vengo a casa de la inspección junto con el alcaide de la parte de dirección de prisiones y el comandante del ejército he hecho el recorrido completo de la de la cárcel he visto la situación y justamente he venido a darle la cara a ustedes los medios de la prensa y a los familiares para que sepan que todo está bajo control por lo menos ya en cuanto a los familiares les quiero decir que está todo bajo control ciertamente hubieron 15 reclusos que fueron llevados al hospital por la situación que se dio dentro del penal de los cuales 14 ya se encuentran nuevamente acá han sido atendidos médicamente y todo todo hasta ahora por lo menos lo que puede inspeccionar está bajo control de las autoridades el estado tiene el control de la cárcel que lo más importante que la madrugada de hoy o un traslado de reclusos a ver si es cierto que más de 40 se hicieron traslados 55 reclusos en total lo cual llevó a esta situación que todos tuvimos que vivir y que lastimosamente fue fruto de lo que ustedes están aquí presentes y que yo sé que los familiares están bien acongojados pero es propiamente por eso al trasladarse se dan situaciones dentro de los penales que ustedes bien saben que genera este tipo de violencia de acuerdo se lo voy a pedir justamente al alcaide de la del penal para que pueda hacer ese proceso lo único que yo lo voy a pedir a pedir es un poco de tiempo como yo están haciendo un proceso ahora mismo de reorganización pero ciertamente le estoy pidiendo que con usted que por favor que le dé los nombres no claro lo que te voy a pedir es justamente que le dé un poco de tiempo porque incluso está coordinado el tema de la alimentación para que hay muchísimas gracias a don pablo ulloa que cuando sucedió lo que nos sucedió a nosotros con jet blue también fui con él él me mandó a buscar fuimos donde el señor martes piantini también de de aeronáutica civil y nos recibió y de ahí comenzaron una serie de diligencias sobre la cuestión de las líneas aéreas y el trato a nosotros los dominicanos 2 0